El libro como materia ocupa un lugar en el espacio, pero su materialidad inerte se transforma en un cuerpo vivo al que se le ha transmitido vida, memoria y pensamiento dentro de una temporalidad variable. Se percibe completamente al abrir el libro. Nos introducimos a él deslizando la mirada por las superficies de sus páginas, y al hacer contacto físico de la mano para pasar sus hojas, somos parte de ese instante que nos transmite su contenido. Al cerrarlo, volvemos a nuestra realidad. Sus narrativas están contenidas en una estructura como la osamenta de un cuerpo vivo. Le da sustentación a la forma saliéndose algunas veces del formato dado en busca de otras dimensiones en el espacio, pero sus referencias siguen vinculadas a una estructura legible, visible o textual. La poesía no solo se piensa, se escribe para decirse en voz alta, se canta o se lee en silencio imaginando su sonido y también se le percibe visualmente. Siempre comienzo por la poesía, porque de allí surgen los primeros libros, ahora libros de artista.